El Michoacán, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, completó su decimocuarta asamblea y Andrés Manuel López Obrador ve cada vez más cerca esta organización como partido político. El Michoacán es la asamblea 14 y ahora se está haciendo en Tamaulipas y en la tarde del Estado de México. Nos piden 20 asambleas de más de 3 mil militantes cada asamblea y un padrón de cuando menos 220 mil militantes. Ya tenemos el doble de militantes. El excandidato presidencial dice que Morena es la única izquierda auténtica de México. Morena es la única oposición que hay en el país, por eso es la esperanza de México. López Obrador reiteró que continuarán las movilizaciones para protestar en todo el país en contra de la reforma energética y los llamados gasolinazos. Anoche iniciamos apagando la luz de 7 a 8 de la noche porque ayer se aplicó otro gasolinazo. Esto es parte del plan de desobediencia civil. Si Peña no rectifica, si no da marcha atrás, vamos a llevar a cabo otras acciones. Van a haber cercos pacíficos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. Andrés Manuel López Obrador encabezó en Morelia la asamblea estatal en el auditorio bicentenario que lució lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grouda! ¡Gracias! Gracias.